Hola, hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos de nuevo y hoy os vamos a grabar el tour de nuestra tienda de las novedades de la primavera. Ya van entrando, falta mucha cosa, pero ahora ya poquito a poquito van llegando cositas. Próximamente ya podréis ir viendo todas las novedades de todas las cosas que van a ir entrando y cosa que no vais a poder perder. Más a más os traemos una sorpresa para próximamente, en un par de semanas, ya lo podréis ver por aquí. Estamos muy ilusionados. Sí, sí, porque hemos ido haciendo pedidos de lo que va llegando, pero falta lo más grande. Faltá lo mejor, lo hago que no lo podréis perderos, pero sentimos la intriga. Sí, porque faltan un par de semanitas, ¿qué? Sí. Y nada, hoy, como os decía Oriol, vamos a hacer lo que es el tour, para que veáis un poco cómo está ubicado nuestra tienda. Empezaremos por la parte de arriba, lo que es el escaparate que tenemos con más altura, y iremos viendo un poquito el resto. Nada, algo sencillito para que podréis ir adaptando las novedades y que veáis los cambios que realizamos. Déjame decirte que no te pierdas nuestra nueva intro, así que... ¡No te lo pierdas! Hola, bienvenidos. ¡Pasar, pasar! Oriol, mira quién ha venido. Hola, ¿qué tal? ¡Pasar, pasar! ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, pues voy a empezar por aquí, como os he comentado, en la parte de arriba del escaparate más alto. Y fijaros qué composición más chula hizo Oriol. Con ese centro, con estas dahlias, estas hortensias, y esos tulipanes que ya habéis podido ver también en nuestro haul anterior. Por aquí también, estos jarrones. Y fijaros qué fantasía con estas hojas en grande. Y en la base, estos budas, que hacen muy buen contraste con estos jarrones, también preciosos. Estos son de lata. Vienen como pintados por la parte externa, pero realmente son de lata. Estos budas, ¿no? Que son de tipo cerámica. Y fijaros esta maravilla de mesa, también ya la habíais visto. Por aquí este mueble. Y pusimos este cuadro. Nos hace un poco de reflejo lo que sería la luz. Porque viene plastificado. Viene con este marco alrededor. Súper bonito. Y pusimos aquí esa kentia, que es natural. Ya sabéis que somos floristería. Y en la base, pues estos maceteros de exterior, interior. Con esos jarrones también así en clarito. Con hojas de eucaliptos en artificial. Mirad, estas, por ejemplo. Os digo, precio. Es una vara de 78 centímetros. Y cuesta 6,95. Fijaros el realismo que tiene. En esa parte del recibidor que tenemos aquí en la zona más alta. Una lámpara. Esa es preciosa. Una base de cristal. Así en bola en la parte de abajo. Con esta mampara. Como podéis ver a contraluz. Este maravilloso espejo. Como podéis ver, estamos encerrados. Y aquí, en el recibidor, hemos puesto estos budas. Con esta planta artificial. Tipo helecho. Que viene acompañada con este macetero. Hace el exterior. Tenemos montados estos centros. Tipo huevo. Así. En la base, fijaros, tenemos musgo. No sé si Oriol grabó el procedimiento de este centro. O de la anterior. Si es de la anterior ya lo habéis visto. Y si es de este, pues ya lo veréis también. Y en el sofá tenemos estos cojines. También súper, súper suaves. También hemos acompañado estos huevos con estos marcos de fotos súper chulos. Estos marcos cuestan 14,95. Y son de 10 por 15 la foto. Y ahora vamos a ver el resto de la tienda por aquí. Y en esta zona Oriol, detrás del sofá, puso una serie de plantas. Para darles como este trincocito como más fresquito. Con esta planta en artificial. Aquí tenemos esta planta. Este Ficus variegata tineke. Que es precioso. Que no es el cambio de colores que tiene. Y como podéis ver, aquí detrás hay este hueco tan grande. Que no sé si sale en el vídeo anterior. Que teníamos un cuadro precioso. Que hacía conjunto con el que habéis visto ahora mismo arriba. Aquí tenemos la estantería. Donde tenemos estos cojines. Así marrones. Estos así verdosos, preciosos. Con estas hojas. Tan bonitas. Os voy a ir diciendo algún precio también. Mira, estos salen por 14,95. Son de 43 por 43. Y vienen con el relleno incluido. Se puede enlavar. Se quita la funda. Y te queda el relleno. Por aquí también alguna alfombra. De casa. Para ponerla antes de entrar. Algún solpudo. Estos hay guamacs así con rosas. Precioso. Así artificial. Muy bonito para cualquier rincón de casa. Sea el baño, el tocador. Hasta el recibidor. Por 11,45. Aquí tenemos también esta orquídea artificial. Con las florecitas y las hojas. Con este macetero verde. Los farrones estos así. Otros cojines con hojas. También muy fresquito. Aquí vamos con estos marcos de madera así envejecidos. Que parece que hayan caído al mar. Que son preciosos. Estos faroles también. Que han tenido mucho, mucho éxito. Han gustado mucho estos faroles. Muchísimo. Fijaros que van en 14,95. Es una pasada. Deciros que ya no nos encontramos. Creo que los hemos agotado nosotros todos. Y bueno, esperamos a ver si podemos volver a encontrar algún farol así tan económico. Y por aquí también este jarroncito. Conjunto de el... Portabelas y el vaso. Mira que maravilla el vaso. Os enseño por aquí. Este vaso así envejecido. Que lleva como yeso. Por fuera. Y este sale por... 9,95. Y en la última estantería de arriba tenemos esta cara de la diosa. Esta preciosa. Que ya podéis haber visto en Instagram. Que lo colgamos recientemente. También nos lo enseñé cuando hicimos el haul de las flores. De tu móvil. Sí, estas verdosas preciosas. Así verdosas. Muy, muy elegantes. Y aquí tenemos estos dos también preciosos. Grande y pequeño. Combinados. Combinados quedan perfectos. Deciros que estos son... Bueno, pesan muchísimo. Este es de cemento. Y veis en el hueco para parte de arriba. Sí. ¿Cuánto cuesta este, Oriol, por ejemplo? Pues este, por ejemplo, sale por 28,95. Por 28,95. Mira que maravilla. Y tenemos otro, ¿verdad? ¿Le podemos enseñar? Este. Y este sería el automodelo. El automodelo que vale lo mismo. Veis que también lleva el hueco. Son de cemento y pesan un montón. Y también sale por 28,95. Las medidas son las mismas. Luego que cambia un poco lo que es el formato de la cara. Aquí tenemos la diosa esta que ya nos he enseñado, que es fibra de vidrio con yeso. Es preciosa. Pesa un poquito menos la anterior. Sí, esta pesa menos. Más grande, pero pesa menos. De hecho, ahora esperamos que lleguen unas más grandes, ¿verdad? Todavía. Ahora lleguen unas más grandes. Más grandes, sí. Estos. Os digo el precio también, para que lo podáis ver. Estos cuestan 16,95. Y por aquí también tenemos las cabezas de la pantera y del león. Y fijaros qué cuadros tan bonitos acaban de llegar también. Muy chulos. El de la pantera y el del tigre. No sé si lo podéis ver. Os voy a ampliar un poquito para que lo veáis. Muy monos. Y fijaros que desde aquí nosotros podemos ver Santa María. La iglesia. Y ahora tenemos el todo bajado, pero también normalmente vemos lo que es toda la muralla que tenemos por aquí. Os lo enseñaremos. Por aquí los espejos que tenemos, como os comentamos también en el último vídeo. Mirad qué maravilla espejo. Mirad, este sale por 28,95. Y sus dimensiones lo pone, mirad, de 50 por 59. Mirad qué chulo. Aquí podéis apreciar bien lo que sería la estantería. Y ahora vamos a ir ya al centro de tienda para que lo podáis apreciar. Este también es muy chulo. Y este sale por 24,90. Y también tenemos este que también es muy bonito. Por 37,95. Bueno, y por aquí quiero mostraros esta colección que hicimos. Hicimos como una zona toda así en rosados y dorados. Que nos ha encantado. Y fijaros, tenemos aquí el tema de los Budas. Las meses con espejo. Estos I1 Max. Que ya veis que esto está siendo 10,95. Es de lo que más te ha gustado también la tienda. Es un detalle que puedes poner en cualquier sitio. Es muy chulo. Este joyerito también. Por la parte interna. 25,95. Es vellu. Por la parte externa y la parte interna. Por aquí en la base pusimos una cesta con alguna mantita. Estas mantitas así tipo para sofá. Por 12,95. Esta también en tono rosa. Lo conjuntamos con esta butaca. Que ya habéis podido ver también en Instagram. Si nos sigues por Instagram. Con estos cojines preciosos. Mirad que maravilla. Tenéis los alargados. Os voy a decir el precio también de estos. Para que lo podáis ver. Para que lo podáis saber. Mirad. Estos salen por 13,95. Son de 50 por 30. Vienen con relleno incluido. Y con crema y hiera. Como podéis ver para alargar. También tenéis los cuadraditos. Están también muy agradables. Suave. Y ahora se salen por 14,95. Muy chulos también. 45 por 45. Nos encantan los cojines así coloridos. Y vamos con esta mesa. Que hicimos como un conjunto así de jarrones. Mirad que maravilla. Con estas copas que hemos salido nuevas. Estas bomboneras. Esta por ejemplo sale por 38,95. Y mide 49 centímetros. Vienen con tapa. Como podéis apreciar. Esa que es más pequeñita. Esta. Y fijaros. Esta que chula. Tiene un pie así como más estrecho. La parte de arriba. Mucho más. Mucho más ancha. Y también con la tapa. Se puede abrir. Tenemos diferentes tamaños. Y también llegaron esos jarrones de cristal transparente. Este tipo copa. Muy chulo. Lo combinamos también con tema floral. Como podéis ver por aquí. Esta orquídea. Esta maravilla. Es tipo Zinvidium. Y también con este Amaryllis. Ya os dije. En el hall. Que era una preciosura. Que eran súper bonitos. El tacto. El tallo de la hoja. El acabado. El diseño. Todo. Muy chulo. Por aquí también hemos colocado. En esta base. En esta altura de mesa. Este macetero. Con este tronco de Brasil. Pues os he dicho. Yo he dicho tronco de Brasil. Pero vamos a verlo realmente. Que es. Es una dracaena. Y mide metro treinta. Vale. Es treinta. De hecho con noventa y cinco. Es de la. Una colección exotic. Y aquí nos habla un poco. Pues de los cuidados de las plantas. Etcétera. Por aquí. Zona de plantitas. Tenemos también una quentia. Tendríamos. Estos de aquí. Que no recuerdo ahora el nombre. Y de eso que la tenemos en casa. Esto es una. Zami o Kulka. Tenemos las orquídeas. También por aquí. Tanto por aquí. Como en zonas de tienda. Tenemos este ficus. De hoja grande. Que a mí me encanta. Es que vamos. Me parece una preciosidad. Me encanta. No sé por qué. Pero me atrae muchísimo. Tenéis también los anturiums. En rojos. En rosados. Las guzmanias. También por aquí. Más anturium. Y alguna planta. Más en verde. Por aquí alguna más. También las cañas de bambú. Que tanto no os pedís. Fijaros. Esta maravilla de orquídea. Mirad. Esa es natural. Súper bonitas. Y nos queda por ver. Todo lo que sería. La zona floral. Que ya os comentamos. Que queremos hacer. Como una modificación. Por esta zona. Que muy próximamente. Podréis ya ver. Tenemos también. La zona de edema. Ceteros. Que ahora os explicaré. Un poquito también. Mirad. Esta flor. Todo esto es flor. De novedad. Que tenemos que integrar. Dentro de lo que sería. La zona de edad floral. Eso ya los habéis visto. Ya os hablado de precios. En el vídeo anterior. Y por aquí. También está todo colocado. Pues todo lo que es. La zona de blancos. Amarillos. Rosas. Rojos. Os hago un poco. Una visión. Un poco más cercana. De la flor. Las orquídeas. Dahlia. Flor tropical. Las rosas. Real touch. También súper súper. Converten naturales. El tacto. Súper frío. Y esto es en general. Lo que es la visión. De la flor artificial. Todo esto. Más todo esto. Más. Muchas cosas que tenemos. Guardadas en almacén. Y por último. Ya os quiero enseñar. Toda esta zona aquí. De maceteros. Tenemos alguna cabecita. Más tema. Tamaño pequeñito. Para una plantita. Hacer algún montaje. Por aquí. Algo más. Completito. Por aquí. Algún estampado. Algún cuadrado. Ese que contiene. Así como las manos. Las plantas de orquídea. En artificial. Ese como que si cogiera la luna. Tema pelas. Y velas aromáticas. En esta estantería. Tenemos también alguna vela. Tema pedrería. Para rellenar. En algún jarrón. Marcos de fotos. Y cojines. También por aquí. Y desde aquí. Tenemos la visión general. De lo que sigue la tienda. Vienen cambios. Vienen cositas. Y no te pierdas nada. En nuestro canal. Ya está aquí el final del tour de nuestra tienda. Ya veis. Hago sencillito. Hago muy, muy ameno. Esperamos que os hayan gustado todos. Todos los ritos de la tienda. Todos los ritos de la tienda. Todo lo que hemos ido poniendo. Todo lo que ha ido llegando. Poco a poco. Ha ido llegando. Los espejitos. Cosas que ya teníamos desde el inicio. Cosas que ya teníamos. Cosa que hemos repetido. Y bueno. Que esperamos que os haya gustado mucho. Que seáis nuevo por aquí. Ya sabes. Suscríbete a nuestro canal. Regálenos un like. Y activa. La campanita. Clink, clink. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Os queremos. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.